¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Ay, no mames, wey! ¡Qué bonito está esto! Corazón y retweet. ¡Oh, dibujar re bonito este chico! ¡Qué talento! Mi novela. Me encanta el monito, wey. ¡Qué pedo! ¿Por qué hay un monito? Y estamos sentados ¿Dónde exactamente? ¿Qué es esto? ¡Pero está re bello! ¡Me encanta! Está re go-o-o-od. Y el mono es clave. ¡Está bellísimo! ¡10 de 10 el pato que dibujó! ¡Esto está divino!